De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Hacienda, en la primera fecha de cierre del subsidio a la nómina, en el mes de mayo se aprobaron recursos a cerca de 115 mil empresas por un monto aproximado a los 849 mil millones de pesos. Estas empresas recibieron este auxilio como apoyo al pago de la nómina debido a que se redujo al 20% su facturación, como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Registramos el testimonio de dos representantes de establecimientos de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga, Persona Natural y Persona Jurídica, que fueron beneficiarios del subsidio del programa de apoyo al empleo formal PAEF del Gobierno Nacional. Los requisitos que cumplimos era que como mínimo debemos tener tres empleados como mínimo que estuvieran vinculados al subsidio a la seguridad social, entonces tocaba adjuntar el pago de pila de lo que era febrero y de lo que era abril, para mirar si coincidían los empleados que habían en febrero y en abril. Desde allí que no hubiese habido, digamos, que no se hubieran suspendido contratos y que hubiéramos seguido pagando la seguridad social de los empleados. Entonces se aplicó a través del banco de la vivienda, se hizo por la plataforma que allí y se adjuntaron los documentos que ellos estaban pidiendo, hubo una respuesta y después nos dieron, ayer incluso, el depósito lo hicieron el 10 y ayer les entregamos a los muchachos el subsidio de 351 mil pesos a cada uno. Ese proceso se hizo directamente con una entidad financiera, para lo cual se diligenciaron unos formatos específicos. Esos formatos específicos eran una certificación, especialmente por parte del representante legal y en este caso firmada por mí, en el que se certificaba la disminución de los ingresos como tal. El otro formato era el cumplimiento, digamos, de algunas de las condiciones para poder acceder a este subsidio. Para ello, pues digamos que en ese momento la clínica se vio beneficiada porque recibió con esa primera solicitud este beneficio como tal.